Dios te bendiga de una manera especial tú que está ahí en este momento vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo vamos a pedir esa presencia de Dios que pueda descender ahí donde está y aquí en nosotros para que nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amado Dios Padre Celestial en esta hora amado Dios te pido Señor que de una manera especial pueda derramar el amor de Jesús pueda derramar el amor de Dios a través del Espíritu Santo y llegar a aquellos que necesitan una palabra de vida en este día y pueda llegar aquí a donde estamos nosotros para que derrame sabiduría para que podamos exhortar acerca del amor de Dios todo esto dicho en tu nombre tú que eres Dios por los siglos de los siglos amén qué bueno que está ahí este momentito compartiendo reflexionando y quise compartir este momento con ustedes para reflexionar algo muy importante de el escrito del Papa Francisco el Santo Padre que no solamente escribe a los obispos a los previsteros sino también a todos los laicos comprometidos religiosa y religiosa habla de una conversión escritical de una conversión de adentro hacia afuera analizando esa parte nosotros como católicos como cristianos necesitamos una conversión de adentro hacia afuera no una conversión superficial por encima por eso es importante buscar dentro de nuestro corazón cuál es el testimonio que estamos dando como persona cuál es la luz que está radiando en nuestra vida por eso es importante hablar del amor de Jesús dice claramente Jesús en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por Jesús verdaderamente estamos llevando ese Jesús camino ese Jesús verdad y ese Jesús vida a los demás posiblemente queremos cambiar a tantas personas alrededor de nosotros pero no cambiamos nosotros por eso hablamos de una conversión constante una conversión progresiva una conversión que lleve esa palabra de vida a aquellos que necesitan es el Papa Francisco queremos una iglesia que salga a los pueblos a los caminos una iglesia en salida que pueda llegar a los pobres que puedan llegar a aquellos que necesitan una palabra que están viviendo una realidad triste una realidad posiblemente de desamparo una realidad de injusticia que ese amor de Jesús pueda llegar a través de una palabra de vida por eso invito en estos momentos reflexionar nuestra vida nuestra vida propia realmente somos luz realmente estamos hablando de un amor de un amor de Jesús que convierte los corazones o simplemente estamos llevando palabras que el que no edifican palabras que dividen palabras que apartan por eso el Papa en su escrito habla si estamos hablando más de la iglesia que de Jesucristo no estamos bien si estamos hablando más del Papa queda la palabra de Dios no estamos bien hay que decirle al al mundo a los demás que Jesús es el amor la caridad por eso te invito hermano hermana que posiblemente en tu casa tú esté pasando momentos difíciles en tu trabajo donde quiera que te encuentre yo quiero decirte que Jesús te ama y que necesitamos mirar nuestro corazón no el corazón de los demás no juzgando los demás no sacando prejuicios a las prejuicios a las personas sino diciéndole aquella persona que posiblemente las heridas sean profundas que Jesús le ama Jesús le ama profundamente yo te invito que busquemos realmente si somos nosotros testimonio de vida para aquellos que necesitan una palabra en este día te agradezco por estar este momentito compartiendo esta palabra quiero decirte que todo lo que pida creyendo con fe el padre de los cielos te lo puede conceder puede concederte eso que necesita eso que está buscando vamos a reflexionar esta palabra necesitamos una conversión especial de adentro hacia afuera de lo más profundo del corazón hacia lo que puede brotar vamos a brotar la caridad el amor eso es lo que jesús quiere dios te bendiga dios te ama y estuvo con ustedes carlos ventura de aquí de república dominicana al norte del país del programa de las manos con jesús de una madre especial que este día sea un día de bendición que este día sea un día donde el que esté viendo este vídeo pueda ser tocado por el espíritu santo y pueda ser llenado de la gracia de dios que dios te bendiga dios te ama